Música Me voy cuando anochezca para cantarte sobre la arena Ver como se refleja sobre tu rostro la luna llega Te entregaré mi canto, todo mi ser y mi pensamiento Te sentirás el fuego, porque por ti yo siento Cuando sale la luna otoñal, con solos plateadas sobre el mar Todo se ilumina como un reflejo de luz divina Cuando sale la luna otoñal, con solos plateadas sobre el mar Todo se ilumina como un reflejo de luz divina Música Me voy cuando anochezca para cantarte sobre la arena Ver como se refleja sobre tu rostro la luna llega Te entregaré mi canto, todo mi ser y mi pensamiento Te sentirás el fuego, porque por ti yo siento Cuando sale la luna otoñal, con solos plateadas sobre el mar Todo se ilumina como un reflejo de luz divina Cuando sale la luna otoñal, con solos plateadas sobre el mar Todo se ilumina como un reflejo de luz divina Cuando sale la luna otoñal, con solos plateadas sobre el mar Todo se ilumina como un reflejo de luz divina Cuando sale la luna otoñal, con solos plateadas sobre el mar Todo se ilumina como un reflejo de luz divina Música Música Música